Música Hey que pasa chavales, como estáis? Bienvenidos otro día más al canal Y bueno, en el día de hoy os traigo Un truco de duplicar, vale? Si no sabéis para que sirve este truco Que yo creo que si, pero para si sois nuevos O lo que sea, este truco sirve para ganar mucho dinero Vale? Tu duplicas coches y luego esos coches Los vendes, vale? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es solicitar una Sánchez Y llevarla a los Santos Tuner Y como veis, nuestro amigo lo que va a hacer Es montarse a, bueno, vamos a poner La moto en pasajeros Y el amigo que necesitamos Ayuda de un amigo, se montará y se quedará Ahí, vale? Simplemente se monta Y se queda ahí, ya está, es lo único que tiene que hacer Después, nosotros nos vamos a ir A nuestro club nocturno Aquí en el club nocturno le vamos a dar a Garaje del Terrorby, vale? Que bueno, en el Garaje del Terrorby tenemos que tener comprado El Terrorbyte, vale? Esto es importante Ahí lo veis, como yo tengo el Terrorbyte Y vosotros también lo tenéis que tener, vale? Vamos a dirigirnos hacia él Y nos vamos a montar, vale? Vamos a montarnos en el Terrorbyte Y aquí lo que vamos a hacer Es darle flecha derecha Y luego Option, vale? Tal y como lo digo Flecha derecha y luego Option No al mismo tiempo, vale? Le dais primero flecha derecha Y luego le dais Option, ok? Luego aquí en el panel de Option Vamos a esperar un par de segundos Unos 5 segundos más o menos Y luego, después de que hayan pasado Esos 5 segundos Vamos a salirnos, vale? Le vamos a dar para detrás Círculo, círculo, círculo Y nos salimos, vale? Es importante que cuando salgáis No salga el taller, vale? El taller donde se tunea y tal Vale? Así que eso El amigo no se mueve de la moto Tiene que estar ahí quieto, vale? Para que salga todo bien Luego nos vamos a ir para afuera Y ahora nos vamos a ir Hacia nuestro Arena World, vale? Y aquí antes de entrar al Arena World Lo que vamos a hacer es solicitar Nuestro centro de operaciones, vale? Y esperamos que nos llegue, vale? Vamos a esperar que nos llegue nuestro centro Y bueno, dentro del Arena World Tendréis que tener el Easy, vale? El Easy que vamos a duplicar, vale? Y ya está Solo un Easy suficiente, vale? Vamos a entrar a la planta del taller Vale? La primera planta del taller Es importante esto Y una vez dentro Nos dirigimos Hacia donde tenemos nuestro Easy, vale? A ver donde lo tengo Aquí está Este es el Easy, vale? A ver si lo veo Aquí, aquí está Este es el Easy, vale? Mi gente Que vamos a duplicar Para luego venderlo Y que nos den millones por él Pues bueno, lo que vamos a hacer Es montarnos Hacia... O sea, montarnos en el Easy Y lo vamos a conducir A esta parte de aquí atrás Vale? Justo por donde estáis viendo Ahora mismo por pantalla Y vamos a colocar el Easy En esta parte de aquí, vale? Lo vamos a meter aquí Entre estas dos cajas Y lo que tendremos que conseguir Y vamos a tener que ponerlo En una posición Que nos teletransporte, vale? O sea, cuando nos bajemos del coche Nos teletransporte Como veis ahora, vale? Me acaba de teletransportar Verificamos que nos teletransporta Así que nos vamos a ir Hacia la puerta Que nos salga el S Y le vamos a dar solo Al triángulo, vale? Esto es para verificar Que si se nos teletransporta Y lo hagamos bien a la primera Ahora sí vamos a hacerlo bien Nos vamos a la puerta Que se nos abra la alerta Miramos hacia el Easy Le vamos a dar triángulo Y X al mismo tiempo, vale? Los dos botones El de arriba y el de abajo Al mismo tiempo, chavales Y lo que nos tiene que suceder Es que nos saca afuera Con el Easy Vale? Una vez aquí Lo que vamos a hacer, chavales Es llamar un coche Que vamos a perder, vale? Un LG Una Sánchez Una Fagio Lo que sea, vale? Llamáis un coche Que le vamos a perder Yo en mi caso Pues he solicitado Un... Una... O sea He perdido una Fagio, vale? Por esta duplica Pues vamos a llamar Al Fagio O el LG O lo que sea, vale? Y cuando lo llamemos Mucha atención Lo que tendremos que hacer Es esperar Diez segundos, vale? Justo cuando lo llamemos Vamos a empezar a contar Diez segundos, vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Cuando pasen esos diez segundos Le vamos a decir a nuestro amigo Bájate de la moto, vale? Justo cuando dejemos de contar Le decimos Amigo, bájate Se baja de la moto Y el Easy Se transforma en placa limpia, vale? Yo no lo puedo enseñar Porque como veis Tengo la matrícula tapada Pero cien por cien Es matrícula limpia Porque si no No lo diría Ya sabéis que yo No miento Siempre digo la verdad Y subo trucos reales Así que, bueno Ahora ya tenemos Pues nuestro Easy Placa limpia Simplemente Vamos a guardarlo, vale? Lo meteremos En nuestro centro de operaciones Y ya tenemos La primera duplica Hecha, vale? Ahí así De sencillo Es el truco, vale? Si queréis duplicar Pues lo mismo, vale? Bueno Cuando una vez ya guardado En el centro Si queréis llevarlo a otro garaje Lo lleváis Pero vamos Yo no lo recomiendo Si queréis volver a duplicar Lleváis en plan La duplica del Easy Lo metéis al centro Y os saldrá la alerta Este coche Se teletransportará No sé qué Vale? Se teletransporta Al garaje Donde hemos llamado El LLU O sea, el coche Que vamos a perder Entonces así es más fácil Aceptáis la alerta Y el Easy Se va a ir automáticamente Al garaje Donde habéis solicitado El coche Que vais a perder ¿Ok? Así que eso Si queréis volver a duplicar Tenéis que empezar Desde el principio O sea, desde dejar la moto Y todo el proceso ¿Vale, gente? Eh... Vale, voy a entrar Al Arena World Para que veáis Que si se ha duplicado 100% real No puedo enseñar La matrícula Lo siento mucho Pero... Eso Voy a enseñaros Como si se ha duplicado El Easy Y bueno Esto sirve Pues con cualquier Tipo de coche ¿Vale? No hace falta Que sea un Easy Pero esto es porque Nosotros vendemos los Easy ¿Vale? Entonces El Easy al venderlo Te da un millón y pico Entonces si haces Muchísimos coches De estos Eres literalmente Millonario En el GTA O sea que Eh... Recordar No vender Más de tres coches Al día Y si puede ser En diferentes horas Mejor O sea no seguidos No los tres De una Sino uno por la mañana Otro por la tarde Otro por la noche Por ejemplo ¿Vale? Para evitar Que nos pongan límite de ventas Porque si no No nos va a dejar vender Solo un coche Cada una semana ¿Vale? Entonces Eso Es muy importante Que solo vendáis tres Ahí veis como el coche Se ha duplicado Chavales 100% real Espero que os haya molado el vídeo Ya sabéis que si es así No olvidéis Dejar vuestro apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Tiro 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 Gracias.